En los 120 puntos de votación de la ciudad se pudo ejercer el derecho al voto sin problemas. Los pocos que intentaron alterar el orden entregando publicidad electoral o induciendo al voto fueron detenidos de manera oportuna por las autoridades. Y en términos electorales podemos decir que afortunadamente en las más de 81 reportes que recibimos aquí en el puesto de coordinación no se presentaron quejas ni de los movimientos o candidatos de fondo. El tránsito sancionó algunos vehículos de servicio público por desvío de rutas y otros por portar publicidad electoral. 4.300 vehículos fueron revisados, encontramos 1.000 vehículos con publicidad las cuales fueron retiradas e hicimos sanciones a transporte no autorizado por abandono de ruta a 22 vehículos y a otros 4 vehículos de servicios especiales. Por su parte la policía metropolitana reportó tres capturas por delitos electorales. Fue capturado una persona que tenía requerimiento por rebelión, acuerdo a una orden de captura, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales una vez hizo ejercicio del sufragio y fueron capturadas dos mujeres a quienes se le incautaron a una de ellas varias cédulas y a otra persona que suplantó al elector. De otro lado, la personería de Medellín dijo que 167 jurados de votación brillaron por su ausencia. ¡Gracias!